Amigo, tuvo un ataque menor de asma como consecuencia del esmolol. ¿Y entonces por qué me lo dio? No le dijo a la enfermera que tenía asma. ¿Y nadie revisó mi historial médico? Vino directo a emergencias y su presión arterial era... Sean, por favor, por favor, ven a hablar un segundo al pasillo. Señor, lo importante es que sus signos vitales están normales ahora y no habrá efectos a largo plazo como consecuencia de la medicación. Un momento. ¿No tuviste tiempo para leer el historial? Su presión arterial era muy alta y seguía subiendo. Ahora está baja. Te lo advertí, ¿no es cierto? Estabas estresado y lo estresaste a él. Pero estaría menos estresado si tú fueras más rápido. Eso no lo decides tú. No me equivoqué. Una respuesta asmática al esmolol es poco común y menos grave que una crisis hipertensiva si no hubieras tardado tanto en atender al paciente. Sean, no. Sé que no eres capaz de trabajar a mi ritmo, pero tu estrategia médica no está funcionando. No, no, no. ¿De trabajar a tu ritmo? Sí. Necesitas irte. Ve a comer algo. Tómate un descanso. No, gracias. Necesito atender... Dije tómate un descanso. Si no quieres acaso comer nada, ve a dar un paseo. ¡Ahora! Yo voy a atenderlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.